La invitación al primer aniversario del famoso Black Diamond, por supuesto. Llega la participación de la bandera de los sonidos en México, mi abuelito Ramón Rojo Villa, sonido de la changa, el caballero mayor Víctor Pérez, por supuesto la voz del maestro Lucio Zárate y su rumba caliente. La participación del rey del Jorvi, Rolly Mix, y no nada más y nada menos la voz del barrio Berraco, sonido ecos, vienen los juniors, la clave el cubané y el pepemix, esta hispanización Caribe, el rumba estelar DJ Antena, y por supuesto estamos invitados a este primer aniversario. Hoy toda la comitiva que hoy está con nosotros en este programa, estamos iniciando labores para toda la banda que ya nos está, acompañando en este programa sabroso, vamos a chegar a la primera de Matanzas Cuba, para que la banda comience a bailar, a disfrutar en este programa, porque apenas estamos haciendo los primeros números de la noche por parte y conducto de Ballestick. Desde el año 1924, nace a la vida en Matanzas Cuba, un conjunto que haría historia, la Sonora Matancera. Vamos a hacer el primer número de Matanzas Cuba, para los grandes bailarines que nos están acompañando en este programa. Iniciamos a bailar música rica. Iniciamos a bailar música. Venga, la música de Matanzas. Iniciamos a bailar música. mi vida está pendiente de una rosa porque es hermosa y aunque tenga espina me la voy a llevar a mi casita porque es bonita mi rosa pero si llega el otro jardinero aunque me diga que es puro barco a la banda punto que te vení con y que me la mire porque lo sabe que yo soy tu dueño y la vena mi rachito es para quererte yo quiero tenerte ¿Dónde andas viejito tres mil? ¡Qué bonito regalo mi niño! ¡Amanos! ¡Dónde andas la gente de producción escase! ¡Las bocasinas! ¡Las bocasinas! ¡Dale sabroso! ¡Avanos! Mi vida está pendiente de una rosa porque es hermosa y aunque tenga espina me la voy a llevar a mi casita porque es bonita mi rosa mon Leh ¡Sabroso! En tus ojos la dulce soñación de mi linda región y por eso yo la quiero ¡La explosión! Que ya me ha dado toda la inspiración Porque ella es mi lucero Ay, pero si llega el otro jardinero Aunque me diga que es puro banqueño No le permito ni que me la mire Porque lo sabe que yo soy tu dueño Mompocina, venga mi ranchito Mompocina Es para quererte Mompocina Ay, lindo lucerito Mompocina Yo quiero... Mi niña Alicia, eh La chica escopeo Toda la banda callando que Junior Sabroso Mi vida está pendiente de una rosa Porque es hermosa y aunque tenga espina Me la voy a llevar a mi casita Porque es bonita mi rosa Mompocina Tiene en sus ojos la dulce soñación De mi linda región Y por eso yo la quiero Ella me ha dado toda la inspiración De mi linda canción Porque ella es mi luz Venga la música de Matanza Mompocina Venga mi ranchito Mompocina Es para quererte Mompocina Ay, lindo lucerito Mompocina Dale sabores Mi niña Alicia Toma la banda calla Toma la banda calla Coma la banda playa Toma la banda calla Vamos a bailar Vamos a bailar Tienes ya hermano Estar pendiente de una rosa Porque es hermosa y aunque tenga espina Sabroso Me la voy a llevar a mi casita, porque es bonita mi rosa momposa Y me gustó con la dulce soñación, de mi linda región, y por eso yo la quiero Ella me ha dado toda la inspiración, de mi linda canción, porque ella es mi lucero Ay, pero si llega el otro jardinero, aunque me diga que es puro maqueño No le permito ni que me la mire, porque lo sabe que yo soy su dueño Momposina, ven a mi ranchito, momposina, es para quererte Momposina, ay lindo lucerito, momposina, yo quiero tenerte Mi vida está pendiente de una rosa, porque es hermosa y aunque tenga espina Me la voy a llevar a mi casita, porque es bonita mi rosa momposina Y me gustó con la dulce soñación, de mi linda región, y por eso yo la quiero Ella me ha dado toda la inspiración, de mi linda canción, porque ella es mi lucero Ay, pero si llega el otro jardinero, aunque me diga que es puro maqueño No le permito ni que me la mire, porque lo sabe que yo soy su dueño Momposina, ven a mi ranchito, momposina Es para quererte, momposina Ay, lindo lucerito, momposina Yo quiero tenerte, agoniza ya Aquí realizamos sabroso, ven Amoros Ritmo sabroso, ven La momposina Momposina Amoros Dale quesao Dale quesao Son como pocina Es como pocina Es como pocina Ven a mi ranchito, momposina Es para quererte, momposina Ay, lindo lucerito, momposina Yo quiero tenerte A con Isaida El bonito Mi vida está pendiente de una rosa Porque es hermosa y aunque tenga espina Me la voy a llevar a mi casita Mi rosa mojocina Tiene sus ojos la... De mi linda región Y por eso yo la quiero Ella me ha dado toda la inspiración De mi linda canción Porque ella es mi lucero Ay, pero si llega el otro jardinero Aunque me diga que es puro banqueño No le permito ni que me la mire Porque lo sabe que yo soy su dueño Mojocina, ven a mi ranchito Mojocina Es para quererte Mojocina Ay, lindo lucerito Mojocina Venga, que sabor Muchas gracias Dale piano Sabroso piano Hoy llegamos con el mesías El pepe bebé El cubanero El cubanero El cubanero Yo quiero tenerte. Un número sabroso, estamos a su puesto adelante en este programa sabroso, en este programa lleno de música, sabor, alegría. Proproducciones Gasper.